Oh, ¿qué tal? Estás dormido desde el plan De que se suelta confundó Porque desde esta fecha Que llegaste a este mundo Estás dormido desde el plan Suelta quien es malo Aún el día con nosotros Aún el día con nosotros Es muy divertido Como esto es muy divertido Ya se ha hecho entonces Hijo a la gente Fijo a la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!